Si tuviera que encontrar un argumento con 16 años es combatir, seguramente por la experiencia vital de mi familia, combatir todo tipo de privilegios. Ese es el objetivo de mi vida desde el punto de vista del compromiso político. Combatir cualquier tipo de privilegio. Los que se basan ya en falsos históricos, en leyendas o directamente en mentiras y en manipulaciones, obviamente también máximo. Porque además de que se rompa la igualdad, que lo hagan tomándonos el pelo, esto como comprenderán riza todos los rizos. Igualdad es lo mismo que unidad. La garantía de que se mantenga la igualdad en España es la unidad. Por la simple razón de que son los mismos los que quieren romper la unidad de España y España misma, son los mismos que quieren hacer uso del egoísmo de ser más y tener más que los demás. Por tanto, nunca ha ido tan unidad. Igualdad igual a unidad. No hago una defensa patriotera, ni estrictamente simbólica, ni demagógica. Lo vivo como lo siento y lo digo realmente como lo vivo y como lo sentimos todos. Esta región es producto de un esfuerzo de no quedarse atrás nadie en España con el estado de las autonomías. De que no haya regiones de primera y regiones de segunda. Por tanto, hay algunos planteamientos que tendrían que ser de perogrullo que quiero dejar claro aquí en sede parlamentaria. Porque aquí intentamos que lo que se dice en el Parlamento sea verdad. No se acostumbran ustedes a lo que ven todos los días por los telediarios. Aquí tiene que cotizar que lo que se diga, además del diario de sesiones, vaya a misa. La soberanía nacional es lo mismo que la riqueza nacional. Es más, el principal aspecto para denominar hoy a un país como soberano es precisamente que compartamos la riqueza. Mal que le pese y aunque me llamen de todos los independentistas y que me sigan insultando, ni se imaginan el sueño que me quitan. Y me molesta mucho recibir insultos, de quien sea, porque además yo intento no preferir insultos. Pero, desde luego, desde mi última visita a la Moncloa y desde las últimas declaraciones que hice antes del verano, todavía no he encontrado un solo argumento en contra. Insultos todos. Pero un argumento de razón y, más aún, un argumento desde la izquierda, eso no lo he encontrado. Desde quien crea en la igualdad desde una mentalidad progresista. Soberanía nacional es riqueza nacional. Y tengo que decir aquí, claro, como dice la Constitución, que no lo dice por decir, que la riqueza nacional es nacional, es de todos. Si mañana esta región fuera como un cohete, ojalá, ojalá. Si fuéramos, nos pusiéramos en cabeza la región más rica de España, pónganse en esa hipótesis, ojalá, de verdad. Esa riqueza no sería nuestra, no sería de los castellanos manchegos, sería también de los catalanes y sería de los vascos. Y sería de los navarros y sería de los canarios. Por la misma lógica, la riqueza que dicen algunos que es suya y que solo quieren dar algunas migajas, no es suya, es de todos. La solidaridad que obliga la Constitución es entre los españoles, 156 de la Constitución. Por la simple razón de que los territorios, cobramos impuestos, pero no los pagamos. No pagamos impuestos, los pagan las empresas y los pagan los ciudadanos. Y desde que existe un planteamiento progresivo y progresista de la fiscalidad, y así tiene que ser incluso más, tienen que pagar más los que más tienen en beneficio de los que menos tienen. Es tan sencillo como eso. Por tanto, si alguien se queja de que paga más, es por la simple razón de que es más rico y tiene más. Punto. Hasta aquí no puede haber oposición. Y lo dicen muy claro, no es que quieran más que tienen hoy, que solo vamos a salir ganando todos. Y esto es de libro. Llevamos diez años sin revisar la financiación autonómica como para que no haya más dinero. Pero fíjense, en el tiempo que llevamos sin financiación, los ingresos del Estado han crecido el doble que los ingresos de las comunidades autónomas. Es decir, la brecha entre lo que se queda el Estado y se reparten las autonomías se ha ampliado muchísimo mientras no existe debate. Claro, alguien gana con que no haya modelo. ¿Quién está ganando con que no haya modelo? ¿Quién gana? Nosotros, de una manera clara, estamos sufriendo. Porque, además, junto con Murcia, PP, Valencia, PP y Andalucía, PP, y con razones geográficas muy diferentes, somos las cuatro que objetivamente estamos infrafinanciadas. Por lo cual, vamos a exigir, y espero que con el apoyo de esta Cámara Unánime, un fondo de transición hasta que haya nuevo modelo, si es que algún día lo hay, en el que al menos se liquide el modelo antiguo conforme a criterios de justicia. Este fondo es indispensable. Gracias.